Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Es muy importante, no habéis oído nada de mindfulness y el poder de la hora. Bueno, el estar presente aquí y ahora es muy importante también para superar una ruptura. Porque una ruptura, cuando estamos obsesionados o cuando estamos sufriendo, implica que estamos viviendo en el pasado. Que nuestra mente se está yendo al pasado. Y en muchas ocasiones no nos estamos permitiendo saborear este instante porque continuamos enganchados en el pasado. Además en vivencias que reproducimos en nuestra cabeza de forma enfermiza porque las idealizamos, las magnificamos. Y no estamos aquí y ahora. Estar aquí y ahora es muy importante. Porque nuestra mente va súper rápido. Tú, 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 tú. Y si estamos en pensamientos del pasado, esos pensamientos nos están torturando. Y nos estamos contando a nosotros, al cabo del día, he fallado, lo he vuelto a hacer mal, porque no voy a encontrar a otro como él, porque tú, 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 tú. Y eso es una matraca que aparte de que no nos lleva a ningún sitio, nos tortura enormemente. Si nosotros elegimos pararnos y estar disfrutando de este instante presente, disminuimos la velocidad de nuestra mente, ralentizamos nuestra mente y podemos empezar a experimentar paz. Esto que os estoy diciendo es lo que persiguen todas las grandes tradiciones espirituales. El budismo, el taoísmo, el cristianismo, con la meditación. La meditación no es más que conseguir ralentizar la mente para entrar en el instante presente. Una persona normal tiene 20.000 pensamientos al cabo del día. Una persona occidental, occidental que estamos en el mundo de las ideas, de los estímulos, de los impactos. ¿Vale? En las sociedades orientales que van un poquito más lentos, pues igual tienen 15.000. Una persona que medita, un monje budista tibetano, tiene 10.000. Son cifras aproximadas, ¿vale? No lo sé exactamente. Esto es lo que más se asemeja, 10.000 pensamientos al día, es lo que más se asemeja a estar en paz. Es decir, cuanto más ralentices la mente, dejas de estar pensando en el futuro, de que yo cuando llegue a casa tengo que poner la lavadora porque, jolín, voy a llegar a las 10 y a ver cómo me arreglo. Y dejas de estar pensando en el pasado porque mi relación, porque cómo lo pude, porque lo he hecho mal, porque la he cagado. Y te concentras en estar aquí viviendo este taller en este momento, en este preciso instante. Y eso es enormemente liberador. Hay un montón de métodos para entrar en el estado de presencia. Ya os digo que el más habitual, el más frecuente es la meditación. Yo os puedo recomendar libros, luego si queréis, métodos con dinámicas para eso. Bueno, esto es lo que se llama también, lo que se conoce vulgarmente como mindfulness. O atención plena. La atención plena nos libera. Es observar los pensamientos que vienen a nuestra mente y hacer esa limpieza de los pensamientos tortuosos. No sé si esto tiene sentido, que os dice algo. No sé si esto tiene sentido, que los pensamientos que vienen a nuestra mente y hacer esa limpieza de los pensamientos. No sé si esto tiene sentido, que los pensamientos que vienen a nuestra mente y hacer esa limpieza. No sé si esto tiene sentido, que los pensamientos que vienen a nuestra mente y hacer esa limpieza. Gracias.